Y saber cómo pensaba y cómo trabajaba, aparte de las referencias que podíamos tener, eran todos nobeles, entre comillas, sobre todo para la categoría, y así llegó, a través de una entrevista nos convenció y nos llenó bastante con todas las ideas que tenía, le puso su forma de trabajar y su forma de ver y entender el fútbol, y ahí es donde nos convenció y luego era cuestión de tiempo.